¿Qué pasa gente? Aquí está, we are saying y estamos en un nuevo vídeo, bueno, seguimos en el puñetero gacha, no me quiero rendir, tío, me he calentado y no me da la gana de rendirme Y ya que he grabado todo, pues sigo grabando, no sé cuántas horas llevo ya, ¿vale? porque han pasado dos días, desgrabé el anterior vídeo, ¿vale? Pero bueno, he conseguido poner a multi más, una, vamos a tirar a ver qué tal, y vamos a tirar antes todos estos tickets, ¿vale? son muy poquitos, pero bueno, algo es algo Vamos a tirarlos, vale, así normal, y vamos a hacer la multi, por favor, tío, sé que ya me han dado a nanao, ¿vale? Que ya por lo menos me he llevado algo, que no me he llevado todo vacío, pero tío, quiero uno de los nuevos, tío, ha estado mazo de orbes, tío, mazo de orbes Vale, multis así de plata, esto viene bien, esto es que hay altos, altos porcentajes Vale ¿Cuántos de cuatro? Uno, bueno Vamos con los de Braveshaw, como son dos, voy a tirarlos en multi Total Nada Y vamos con el de oro Nada Vale, vamos con la multi, tío, por favor, por favor, tío Cualquiera de los nuevos me vale, tío, cualquiera O si no, la Haribel creo que es el único filler que me faltaba, me la estoy jugando mazo, en verdad, eh Es que tengo un miedo, tío Tengo un pánico, tío, es un, me pueden tocar cuatro personajes de los nueve que hay O sea, tengo cinco, cinco dupes, tío Madre mía Vamos a ver, no me la voy a pensar, tío Vale Por favor, por favor Sí, 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 no, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Joder, me he hecho daño la garganta, tío ¿Cómo he sufrido, tío? ¡Cómo no, hija de puta! Madre mía, tío Madre mía, tío Y el último ¡Uy! Me cago en la puta Hidori de mierda Asquerosa, tío Madre mía, tío Madre mía, cómo he sufrido, tío Madre mía Hacía mazo, eh Mazo Que no me ponía a jugar al Bleach de forma seria Sacando orbes Farmeando Para sacar a un personaje que quería Hacía mazo, eh Que no lo hacía Muchísimo tiempo O sea, tenía Historia para aburrir Subhistorias para aburrir Personajes por ahí de plata De los nuevos que han sacado Para subir Igual Para aburrir Mazo de cosas, tío Hacía muchísimo tiempo No sé cuándo he tirado Creo que fueron 6 singles Y 5 multis O sea, 1250 Ah, no Porque al final Cerré las singles Es verdad O sea, que fueron 1500 orbes, ¿no? 1500 más Eh, unos 2800 más o menos Me habré gastado O sea O sea, 2800 2800, tío Flipa, tío Flipa Me ha salido Tío, es que no me lo creo, tío No me lo creo, tío Madre mía Madre mía, tío Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo Sí, joder Sí, me he llevado No sé 4 lisas Dupes 5 hilloris No, a ver, no Tan exagerado, no Me he llevado 2 hilloris Y 3 lisas Bueno, así es bastante Es bastante Eh, pero bueno, gente Me ha merecido la pena Tío, he sacado Lo que más quería del gacha, tío De puta madre, loco De puta madre Así sí, tío Pues nada, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós